El profesor Ezequiel Rojas, director de la Escuela Superior de Formación Artística Pública Mario Ortega Alvarado de Cajamarca. Nuestra institución de naturaleza artística es la única en la región y formamos profesionales y docentes en educación artística. Dentro de la carrera profesional tenemos las carreras de pintura y escultura y dentro de la carrera de formación de educación artística tenemos la especialidad de artes plásticas y la especialidad de música. En esta oportunidad para emitir un saludo grande y fraterno a una institución que cumple 69 años al servicio de la comunidad artística en Piura, que es la Escuela Superior de Música Pública José María Valle de Riesta. Esta institución que fue creada el 17 de septiembre de 1951 y que este 14 de septiembre está cumpliendo y está haciendo efectivo su aniversario, es dirigida por el director general actual, Magíster Carlos Alberto Panda Madrid. A ellos, nuestra institución, el Consejo Asesor, toda la comunidad educativa y docentes en general, hace expresivo y extensivo nuestra felicitación por aniversario y felicitarles y desearles que continúen en los éxitos y continúen en la formación de artistas también en su región a nivel nacional y mundial. Nosotros, en esta oportunidad, hemos seleccionado algunas presentaciones artísticas de acuerdo a la invitación que son ha hecho y participamos en este festival musical, especialmente con algunas participaciones musicales dentro de las especialidades que nosotros tenemos, sobre todo lo que es en piano, lo que es en guitarra y lo que es en vientos. Y también presentamos algunos de nuestros talleres artísticos seleccionados, como son el taller de escultura, el taller de pintura, el taller de fotografía y el taller de danza. Espero que sea de su agrado y reiterarles nuestra felicitación a esta muy bonita institución superior de música allí en Piura. Muchas felicidades, muchísimas gracias. 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 Gracias.